Bueno, bueno, pues y aquí nos encontramos con este muchacho disfrazado de... Lempita La patria de El Salvador Lempita Ay, Lempita Me llamo Lempita, mi canal Ay, Lempita Lempita se llama Eso, denle like, denle like Gracias Suscríbanse Apoyémonos Y aquí tenemos al atesto ¿El canal cómo se llama? El mío se llama Blanquita Blanquita la Coco el más Blanquita, un saludo ahí para Lempita Blanquita la Coco Blanquita la Coco, un saludo para ella Suscríbanse Síganla, denle like Los seguidores de las aventuras de Lempita Vayan a ver el video Ahí la voy a estar anunciando en mi canal también para que vayan a ver su contenido ¿Usted en vivo ahorita o se lo está grabando? Gracias, gracias Sí Y aquí tenemos al atesto Hay que hablar de Diagra Y la Yajaira Por moviéndola Un besito a Roselia Un beso grande Luz Un beso grande Erika Gracias, gracias Erika Gracias, gracias Erika Aquí llamo a la reina Que sigan las fiestas Que sigan las fiestas Que sigan las fiestas La reina, ¿cómo puede mantener tanta energía para avanzar? ¿Cómo puede pasar de toda una tarde entera sin casar? Bueno, bueno, ven, perdón, porque vengo al atesto Ya hay un ensayo Porque voy para... Bueno, bueno, familia Aquí estamos, miren Llevando el asiento y el río a los hícaras A los ríos Aquí es, familia Aquí estamos Gracias, gracias Gracias, familia Aquí tenemos Aquí tenemos al atesto ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Ahí estamos, amiga Gracias por sus felicitaciones Seguimos Vamos Claro, lo bueno Se afronta Claro, que sí te lo voy a dejar Al atesto Seguimos Ahora, ya hay que no cambia, no cambia, gente Seguimos Que la gente te mandó más un granito ¿Quién dijo yo? ¿Cuál me dijo? Tenemos a mi La iglesia Aquí se va a dar Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Aquí estamos Cuca treco, familia Somos Somos Padreas De corazón Ahí estamos Con los Cuca trecos Gracias, amigos Este es el vivo de la Plaza Libertad. Me invito a los esmeraldas, te paso un beso. Y vos las que vas a apretarnos, eh. ¡La música! Hola. ¡La señora de Es Ra zen cumia no quiero como se baila, ¡Oigan, señora de Es Ra zen cumia no quiero como se baila! ¡Oigan, señora de Es Ra zen cum �? ¡La la mucha や lucha! ¡La too, marcho, marcho, marcho! ¡Gracias! 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 ¿Anibal no la desprecias, chineala? Aníbal, chiniala no la despreciese, chiniala no la despreciese, si no es primera vez papá que lo vas a hacer, pero si ya lo has hecho, pero si ya lo has hecho, hacerlo, levantala, levantala, a tus bellos suscriptores les gusta verte que la levantes, si, no les gusta que la levantes, a la vez, te pierdes, a la vez, a la vez, o hay buenas tardes, si ya lo has hecho, les gusta a los estudiantes, las noticias, para hacer cosas, Gracias.